Bueno, al final, ¿cuál es la cuestión? Pues mire, que el gobierno vía agencia tributaria quería haber encontrado una baza, la que necesitaba para equilibrar el marcador por el caso Coldo y dar de beber a Ayuso su propia medicina. Que es esto de imputaciones no necesariamente probadas, el revoltijo, mézclarlo todo y di lo que sea. Dicen, como Ayuso hace eso, pues nosotros también. Que Ayuso tiene un problema con este asunto, pues no es un secreto. Lo admiten hasta los más ayusistas de su partido. ¿Por qué? Ella no está acusada de irregularidad alguna, es verdad, pero tener a la pareja denunciada por favor de fiscal, pues no a la pareja, al novio, pues digamos que no ayuda. En un caso como este, la responsabilidad política es dejar plantado al novio. O que el novio dimita como novio. Al final están dejando sin argumentos al presidente Sánchez para seguir haciéndose el loco, él, sobre el vínculo profesional de su esposa y la amistad de su esposa con el consejero delegado de una empresa que fue rescatada por el gobierno. Ahí sí que hay un vínculo claro.